muy buenos días con todos mis niños vamos a dar inicio a este día más de trabajo en este nuevo día ubicando todas las manos de nuestro Padre Celestial pues para que sea él el que nos siga cuidando guiando cada una de nuestras acciones el día de hoy ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar nuestra mañana con nuestra oración recordemos que nos encontramos en el mes de todos los santos y pues conociendo un poquito más de ellos vamos a ver el día de hoy otro santo y vamos a encomendar nuestro día a nuestro Padre Celestial nuestro día nuestra oración nuestra mañana inicia en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Realizaremos nuestra oración de la mañana por las siguientes intenciones para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad para que por intercesión de todos los santos cese la violencia en nuestro país y en todo el mundo para que nuestro Padre Celestial tome el control de nuestra salud para aquellos que se sienten aún indispuestos para aquellos que están presentando algún dolor alguna dolencia alguna dolama para que sea el centro de nuestro hogar roguemos al señor el día de hoy vamos a conocer sobre Santa María Goretti Santa María Goretti murió siendo una adolescente era una pequeña muy dulce y mártir de la pureza les voy a contar un poquito sobre Santa María Goretti nació en Corinaldo Ancona en 1890 y murió en Netu en 1902 fue una joven italiana que fue canonizada por la virtud de su vida y por haber muerto mártir por conservar su pureza su familia cristiana y humilde vivía en la práctica de la agricultura en una pequeña propiedad que poseía en su localidad natal la la precaria economía de sus padres motivó que tuvieran que emigrar a varias ocasiones hasta asentarse en regiones de colonato perdón un ratito ya de colonato en las cenagogas de tierras de feire de de di conta muy poco tiempo después su padre moría víctima de una malaria nada más tener edad para ello María Goretti tuvo que trabajar en las tareas agrícolas y domésticas para ayudar a su madre en el mantenimiento de sus cuatro hermanos mire ella empezó a trabajar para poder ayudar a su mamá pese a no relacionarse con ningún joven de edad pues no acudía a la escuela y dedicaba el trabajo todas las horas del día alejandro serenelli a parcero que vivía en la hacienda en que residía la familia Goretti fijó sus ojos en María un propósito deshonesto en varias ocasiones rechazó sus asaltos firme firmemente diciéndole que no le pretendiera era pecado a los ojos de Dios pero en lo último de ellos su es su forzador le clavó repetida veces en el vientre una saca de hierro dejándola totalmente herida María Goretti nunca accedió a mancillar su pureza y virginidad al contrario la defendió con su propia vida convirtiéndose en un ejemplo de joven cristiana para toda la humanidad aquí incluso cuando esta persona pues la la acosaba este la molestaba ella le decía que preferiría morir antes que pecar esa es una de las frases de Santa María Goretti ella prefirió morir antes que faltarle a Dios antes de que perder ese eso de esa pureza esa esa castidad que Dios le había dado por el cual ella siempre se había cuidado y mantenido pues no entonces ella ella decidió esa parte María Goretti falleció el 5 de julio de 1902 en un hospital de Cerna perdón una en una en un hospital cercano de la localidad de Netuno tras perdonar a su asesino e invocar a la Virgen María fue beatificada en 1947 y canonizada tres años después por el Papa Pío dos dos su festividad se conmemora en seis de julio mire usted a pesar de que el señor verdad a pesar de que esa persona la mató la agredió con tantas veces la fumándola ella lo perdonó es por ese gran corazón por su pureza entregada porque ella prohibió pues morir antes que faltarle a los principios que Dios había enviado es que ella es canonizada por su pureza por sus acciones y pues porque también las personas que creían en ella pues empezaron a obtener diferentes milagros por lo que ellos invocaban verdad entonces vamos a hacer nuestra oración unimos nuestras manitos vamos a pedirle protección a nuestro Padre Celestial y vamos a decir te damos gracias Señor por este día más de vida esperando Señor que seas tú y que ven cada uno de nuestros hogares en nuestros pensamientos en nuestro corazón que tomes el control de todo aquello que podamos sentir y que seas tú el que guíe nuestros padres se ofrecemos nuestro día diciendo Padre nuestro que estás en el cielo en los santos pecados ven a nosotros ven a nosotros a nuestra madre santísima le regalamos una rosa diciéndole y encomendamos también nuestro día teniéndole protección diciendo Sagrada María con vuestra licencia a pasar ese día no permites madre mía por tu maculada que me está conmigo una madre que vivimos todos del hijo del hijo del Espíritu Santo amén hoy iniciamos con una sonrisa muy bien hoy día iniciamos con una sonrisa vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora vamos a tomar entonces nuestra asistencia y tenemos Ivana la asistencia así lo siente mis gracias yo am Este cordero Gracias mija, ya te escuché Juan, buenos días Mía Fuentes, Christopher González Buenos días, la queremos mucho Buenos días, muchas gracias, Christopher Schaiz, Mia Marzuano Presenta Mijani Soltado Mia Marzuano Sheila, Yoeli Presente mis buenos días Buenos días, gracias Ike Pinargote Rafa Liam Gracias mucho Gracias Rafa, con todos los corazones Y con todos Bueno, gracias Rafa Gracias Liam Iker, Lucas, Úñiga, Doménica Presente mis Ani Gracias Gracias mis niños Doménica, Ani Me hizo la presencia a Ani Sí, mi amor Charlotte Charlotte Presente Buenos días, Ani Doménica, Charlotte, Murga Buenos días, Charlotte No te veo, Charlotte Se ve todo negro Se ve negro la pantalla No sé si está deshabilitada la cámara ¿Y Jadie? ¿Se dice ella? Presente mis Buenos días, Jadie Muchas gracias Vamos a compartir Recuerde que estamos trabajando ya esta semana ¿Qué estamos trabajando en relación lógico-matemático? Unas cien ¿Cómo? Unas cien En el cien En el cien Muy bien ¿Y eso es una ¿Qué? Unas cien Una Centena Muy bien Centena Ayer ubicamos, ¿verdad? En la casita Los números que correspondían Del cien al ciento nueve Hoy nos toca trabajar Con la otra Ya me imaginé Ok, hoy nos toca trabajar La de acá Nos faltó ayer cómo se escribe cien Miren Vamos a ver Hoy vamos a ver Cómo se escribe cien Una c Una i Una e Y una n Cien Mira, es un ojito Cuando primero va Cuando va primero La e y las por ahí Suenan en Sí, ajá Sí En esta ojita de aquí Vamos a trabajar La siguiente casita Donde vamos a ubicar La serie de los números ¿Dónde? Ya trabajé las dos Mis Ya trabajó las dos Uy, por Dios ¿Por qué se me adelanta? Ya, espérenos un ratito Entonces a los demás Que vamos a trabajar Esta de aquí Ya, vamos a trabajar Estoyullendo un ratito Muy bien, vamos recortando. Tienen que recortar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Dónde iría? Ahí te acabo de dar el control. Puedes manejar mi pantalla, mueve el mouse y vas a poder arrastrar. ¿Ve? Esto. Muy bien. El 116, el 118 y 119. Este. Y. Ya te p giocí. Ya te fuiste. A ver, espérate. No muevas. Ya te ayudo. Yo te ayudo. Ya te ayudo, no muevas. Ahí. A ver Me esperas un ratito Espérate un ratito Yo te ayudo Ahí sí Ya lo tengo seleccionado Intenta moverlo ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Nada? Sí. Ya vio, vamos a pegar. No puedo, no puedo hacer. Yo estoy sintiendo intrusiones, pero no me deja. ¿En serio? O sea, solo le deja así, mira. Tienes que tenerlo presionado, ve. Lo estoy haciendo, mira. Lo estoy haciendo, pero no me deja. ¿En serio? ¿En qué caja? ¿En celular? Estoy en la tablet. Ay. Espérate un ratito, Thais. ¿Por qué? Allá. 116. ¿Dónde iría el 116 entonces? Ya. ¿Dónde iría entonces? Ahí es el 116. Dime, yo lo ubico. A ver. A cada esquina, abajo. ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Aquí? ¿Dónde iría el 119? El último. Abajo del 10. Ya. ¿Y dónde iría el 118? Al lado. Al lado. Antes del 119, ¿no? Al lado. Muy bien. ¿Dónde iría el 114, Doménica? Doménica. ¿Dónde iría el 114? Abajo. ¿Abajo de dónde? Del 1. ¿Aquí? No. En el otro lado. Acá. Ahí. ¿Dónde iría el 111? No. Ahí. ¿Dónde iría el 114? Primerito, ¿verdad? Arriba del 114. ¿Dónde irá el 115? Al lado del 114. Entre el 114 y el 116, ¿verdad? Aquí, el 113. ¿Dónde irá el 113? Arriba. ¿Arriba? ¿Aquí? No, en el otro cuadro. Al lado del 114, al lado del 114. Al lado derecho, muy bien. 117. Al lado izquierdo y abajo derecho. Abajo, izquierdo y 112. En el centro, ¿verdad? Al lado izquierdo. En el centro. Veamos si ya lo terminaron en esa casita. Ya sé que dos ya habían terminado. ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? No, 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 no Yo terminé, soy Yoeli. No, pues, Yoeli, era la de 111, 112, 113. Ahí sí está la hoja. ¿Ya? Continuamos. No, mis, no, mis, no, mis, no. Vamos, apresure su mano, apresure su mano. Si se cierra la sesión, nos volvemos a conectar. Gracias. 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 A ver. Nya. Eseñame. Nya. 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 ¿Y tu hojita? ¿Qué pasó con tu hojita? Es que no está mi mamá. Pero las hojas si las tienes impresas, pues en la carpetita de las hojas hubieras buscado. ¿O no tienes hojitas impresas? No. ¿Cómo no? No creo que la mami no haya dejado impresas las hojas. No. Bueno, entonces ya está bien. Copia así hasta cuando venga la mamá. Vamos con la siguiente actividad. Mira, que me lesa, Lucas. Muy bien, Lucas. Excelente. No, yo no sé, mira. Gracias. Mis hojitas también tengo que recortar. Mis, le tengo que escribir. Mis, esa hoja también tengo que recortar. Mis, le pedí a tres. ¿Ya están haciendo o todavía no? Recién la vamos a trabajar. No, recién la vamos a trabajar. Ya. No vamos a recortar. Aquí no vamos a recortar. Aquí vamos a escribirlo. ¿Ya? Vamos a ubicarlos, pero escribiéndolos. Entonces, vamos a ampliar aquí. Esa es mi amor, esa es la hoja. Sí, esa es la hojita. Pero no voy a escribir todavía. Volvámonos a conectar porque se va a cerrar nuestra sesión y después nos quedamos inconclusos. A ver, volvámonos a conectar. Volvámonos a conectar. Volvámonos a conectar. Rapidito, rapidito, rapidito.